Buenas tardes, siendo las 12.45 les damos a todas y todos la bienvenida a esta segunda parte de esta bellísima jornada Trazando Puentes, donde a la mañana tuvimos la posibilidad de conocer el trabajo que están haciendo algunas asociaciones, entre ellas conocimos más a fondo lo que están haciendo las nutricias en la provincia de Córdoba, que hablaron acerca de todas las acciones que realizan para mejorar el acceso a los alimentos, la población, el alimento sano, el alimento natural de cómo de hecho se estimula al acercamiento a los pequeños productores, participando incluso en ferias agroecológicas para poder priorizar el tipo de alimentación que queremos que tengan todas las personas. Y en esta misma línea también conocimos a la Asociación Sanar, donde no solo se habló acerca de la ley de etiquetado frontal con la que ya estamos bastante familiarizados, sino también hicieron hincapié en otras acciones que realizan vimos un poquito más acerca de cuál es su visión y los proyectos que tienen planificados a corto y largo plazo. Así que bueno, recordamos que estas jornadas, Trasando Puentes, se están realizando todo lo recaudado a beneficio de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. También a la mañana, al inicio, nos estuvo hablando la abogada de esta red, Carina, que nos comentó un poco acerca de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, cómo en este contexto de pandemia se agudizó esta situación y todas las necesidades que tienen y que desde el lugar, como colectivo, están tratando de afrontar. Así que bueno, todo lo recaudado en esta jornada va a ir para ellos. Al finalizar la jornada del día de hoy, les vamos a recordar cuál es su Instagram para seguirlos en las redes y los datos bancarios para contribuir, para colaborar en caso que deseen hacerlo. Les comentamos un poquito, ahora a la tarde vamos a estar hablando con representantes de SAMEV, la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, de la ONG Mi Comida Mesana y la Asociación Civil UNA. Así que bueno, cada uno de los disertantes va a estar exponiendo. Si ustedes desean realizar alguna pregunta para que ellos contesten luego de la disertación, pueden escribirlas en el chat y nosotras las estaremos leyendo. Les pedimos, por favor, que silencien los micrófonos, así podemos escuchar bien. A nuestros exponentes. Y para empezar, vamos, como dijimos antes, a hablar con el doctor Gabriel Lappmann, que es el fundador de SAMEV. La Sociedad Argentina de Medicina y Estilo de Vida es una sociedad de carácter científico que tiene como objetivo la promoción de hábitos saludables para prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisibles y así mejorar la calidad de vida. Así que ahora, en los próximos minutos, el doctor Lappmann nos va a estar compartiendo parte de la historia de la organización y el significado de esta propuesta de medicina de estilo de vida. Así que, Gabriel... Hola. Te doy el paso, ¿qué tal? Bueno, un placer poder estar. Gracias a todos, a Laura, a Vanina, a todas las organizaciones que están formando parte de este evento con un fin noble que lamentablemente no estamos tan acostumbrados en este mundo en el que lamentablemente estamos viviendo en el día de hoy. Estoy un poco triste porque hoy no pude derivar un paciente que yo quiero bastante porque no hay camas. El paciente lo sigo por una arritmia y lamentablemente la familia todavía está buscando cama y estoy con el WhatsApp y eso me pone mal. Pero bueno, esta es la realidad. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ve? Ok, ok. Sí, perfecto. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Yo hago cardiología, nefrología, hipertensión. También tengo otra paciente que le tengo que dar un curso de solumedrol porque tiene una nefropatía y no se lo puedo dar tampoco. Así que esta es la realidad que nos inunda. Así que en este mundo, este break me va a venir muy bien y seguramente ustedes también para aprender un poquito de lo que es la Medicina de Estilo de Vida, ISAMEV, que es una organización, como bien comentó recién Laura, una organización que nace, aparte voy a contar un poquito también la historia de la Medicina de Estilo de Vida a nivel mundial y lo grande que estamos haciendo desde Argentina y desde Latinoamérica. Así que espero que les interese y les guste esta presentación. Voy a dar algunos datos científicos también, porque sé que hay gente de la nutrición o de la medicina y que muchas veces hay que basar, aunque uno cree que es obvio, uno tiene que explicar que comer lechuga es bueno y comer un triple pati es malo, pero es bueno mostrarlo también. Este es el mapa, me gusta muchas veces empezar con lo que hay, datos. Este es el mapa de obesidad infantil mundial. Todo lo que está más oscuro son más obesos infantiles, más enfermos y probablemente sea la generación que viva menos que sus padres. Miren Estados Unidos, países desarrollados y subdesarrollados. Obviamente en África todavía no, pero de a poquito a medida que están desarrollando, están creciendo los niveles de obesidad. Argentina no deja de ser un país con un montón de obesos en edad infantil. La fundación, algunas cosas las saqué de una presentación que di para Estados Unidos, pero se entiende porque lo voy a ir traduciendo. La fundación de la medicina estribuida viene desde Hipócrates. Si pudiéramos proporcionar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición, ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro de la salud. Hipócrates. Hipócrates también decía que el alimento sea tu medicina. Está bastante trillada, pero es real que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entre nosotros realmente el concepto de food as medicine es que tu farmacia sea la verdulería, que tu farmacia sea la dietética, que sean los granos enteros. Porque estamos tan medicalizados, lamentablemente, tan orientados hacia la pastilla, el hombre pastilla, que no entendemos que si no cambiamos nuestro estilo de vida, nada cambia. Y eso lo quiero explicar. Tomás Edison, eso está mal, no dice edición, me lo corrigió mal. Edison decía que el médico del futuro no tratará al cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y preventará las enfermedades con la nutrición. Así que las nutricionistas tienen un poder enorme, realmente, que cada vez se refleja más con los estudios clínicos el poder de la nutrición. Hay un médico que a mí me llama la atención, que es Dennis Burkitt. Dennis Burkitt decía, bueno, nació en Irlanda, se formó en un mundo occidental, pero se fue después a África, y él notó enormemente las diferencias entre las enfermedades del mundo occidental, el mundo western, y lo que era África. Y que decía, que la dieta y que la fibra producen tantos beneficios, que no veía directamente en África las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que vemos nosotros en el mundo occidental. Escribió su libro, que se llama Fiberman, es como, ahora voy a mostrar a MacDougall, pero bueno, son gente que promueve una alimentación integral basada en vegetales, y decía una frase que está muy buena, no la puse en esta presentación, si la puse en otra, es que, si la materia fecal de los habitantes del lugar es chiquitita, los hospitales son grandes. En cambio, si la materia fecal es grande, los hospitales son chicos. Y eso se refiere obviamente a la microbiota, se refiere al poder de la fibra sobre el colesterol, sobre la diabetes, sobre la glucemia, sobre la hipertensión, o sea, esto está recontra reprobado. Petrikin es uno de los pioneros de la medicina de estilo de vida, y creó, fíjense, un mega hotel, está espectacular, pero creó un programa de reversión de enfermedades crónicas. Michael Greger, que es uno de los pioneros también de la medicina de estilo de vida, cuenta siempre la historia de su madre, que tuvo que ir al centro Petrikin, por enfermedad cardiovascular. Y es claro que esta alimentación, la plant-based y el programa de Petrikin, genera reversión que no tiene contra, verdaderamente este tipo de alimentación no tiene contra, y de ahí se basa el pilar, el pilar de la medicina de estilo de vida, de la alimentación, una alimentación rica en vegetales. Acá tiene un montón de estudios de Petrikin, donde reduce el requerimiento de hipoglucemia antesorales, se reduce la cantidad de pacientes con síndrome metabólico, una alimentación alta en fibra, baja en grasa, con un ejercicio programado. McDougall, que era otro de los pioneros de la medicina de estilo de vida, él es el hombre papa, básicamente McDougall propone una alimentación basada en starch, lo que es alimentos ricos en almidón, y la otra mitad vegetales. Y la evidencia es muy cierta, obviamente, si alguien come todo el día papa, no es muy divertido, pero no va a tener ningún tipo de patología, y están bastantes nutrientes requirientes. Obviamente la gente se aburre y no hace papa, pero realmente su programa es bastante exitoso, y tiene un programa que se llama el McDougall Maximum Weight Loss, que es un programa de 12 días de internación en un hotel, donde hacen cambio de estilo de vida y hacen realmente un poco de ejercicio y un cambio interesante en la alimentación. KWDS, estoy hablando de los pioneros para que entiendan que esto no es que es algo que surgió de alguien y de repente a medicina de estilo de vida, no, esto surge realmente de una gran cantidad de personas que fundaron esta especialidad en base a la problemática, la problemática son las enfermedades que ahora voy a mostrar. KWDS, quizás lo conocen, tiene un libro muy interesante, está traducido al español, que se llama Prevent and Reverse Heart Disease. Este, lo que hacía era, bueno, le daban pacientes coronarios que estaban de manera paliativa, o sea, no había tratamiento ni quirúrgico, y los tratamientos con pastillas eran inútiles, o sea, le daban una sobrevida muy corta a esos pacientes. Agarró y les puso una alimentación plant-based, una alimentación baja o nula en grasa, o sea, el programa de Sestine es un programa muy, muy, muy estricto, baja en grasas, alta en fibra, y la verdad es que este resultado fue increíble, porque logró revertir la enfermedad coronaria con este plato, básicamente, granos enteros, proteínas de origen vegetal, agua, frutas y verduras. Este sería el programa con un ejercicio leve, pero revertía la enfermedad coronaria, y ahí lo podemos ver en el que había enfermedad coronaria en un paciente, y años después la arteria destapada. Porque la enfermedad coronaria, como todas las patologías ateroscleróticas, la patología está en la microvasculatura, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Podemos poner un estente en las arterias grandes, yo qué sé, descendente anterior, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, pero ¿qué pasa en la microvasculatura? No hay estente que llegue, ahí llega Lifestyle, Lifestyle Medicine. Dean Ornish, otro de los creadores de la medicina de estilo de vida, tiene un programa también de medicina de estilo de vida que se llama el Ornish Program, son programas de aproximadamente 8 a 12 semanas de cambios de estilo de vida, con alimentación plant-based, low-fat, high-carb. Eso es un patrón, pero que, bueno, Ornish en sí usa lácteos y tiene, por ejemplo, pescado, pero la verdad las proteínas son realmente sin ningún tipo, son lo más magro posible. Y él tiene este programa, que es el Lifestyle Heart Trial, este es el estudio, el estudio que se publicó en JAMA, y mostró reversión de enfermedad cardiovascular y regresión de la placa aterosclerótica, que esto es fundamental, esto es un endpoint primario. Eso le valió una etapa en Time y otra en Newsweek, mostrando de que esta persona podía salvar el corazón tan así que fue el médico de Bill Clinton por muchísimos años. Hans Dilt y otro programa, o sea, el CHIP Program, que tiene más de 35 publicaciones, todas orientadas a la medicina de estilo de vida. Entonces, James Rippel, este, bueno, ¿cuánta gente tenemos acá? ¿40 personas? Bueno, este libro lo tengo en PDF, no le digan a Rippe porque me va a matar. Si alguien tiene interés este tratado, tengo la última edición, se lo puedo pasar, me escribe a lapman.lifestyle.medicine a mi Instagram, y con todo gusto se lo paso por mail, ahí está todo el compendio de la medicina de estilo de vida, van a ver la cantidad, miles y miles de artículos científicos. Por lo tanto, todo lo que hacemos en medicina de estilo de vida es todo basado en ciencia. O sea, nosotros no prescribimos nada. Si mañana, cosa que no creo que suceda, pero la medicina de estilo de vida ve que la dieta keto, cosa que yo hoy no la comparto, es la mejor dieta del mundo, y bueno, esa es la evidencia, es la que la medicina de estilo de vida dirá que es buena. Pero la verdad es que hoy no hay contra contra la alimentación plant-based, low-fat, high-carb. John Kelly es el fundador, él es el fundador y crea el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida en el año 2004. Bueno, es un gran profesor y tuvimos la suerte de este 18 de abril tenerlo en nuestro curso de medicina de estilo de vida, que dictamos junto al ALMA, que es Latin American Lifestyle Medicine Association, en conjunto con Sameb, fíjense, ahí está el doctor Krasnick por parte de Sameb, a nivel internacional. Este es un curso de seis meses, que lo terminamos este sábado, y empezará nuevamente en agosto, del cual tengo el honor de ser codirector y trabajar con todos los profesionales del mundo que se basan en medicina de estilo de vida, y enseñamos cómo prescribir estos hábitos saludables de manera sólida y con evidencia científica. Gary Eger es el escritor también de otro de los libros de medicina de estilo de vida, que se llama Medicina de Estilo de Vida. Tico Lincasme, seguramente lo conocen, es el autor del estudio China. Pueden ver el documental Tenedores sobre Cuchillos o Forco Bernays. Lo tuvimos también en nuestro curso, el 7 de marzo, di una lecture de una hora y media, y que el agente de Sameb pudo acceder de manera gratuita por ser parte de Sameb. Una conferencia de Tico Lincasme, hoy en día creo que es muy importante escuchar su punto de vista, y también entender que es un hombre mayor, y que no creo que tenga muchas más conferencias dentro del futuro, esperemos que vive a 120 años, pero es un hombre realmente grande, y nos dio una conferencia de más de una hora y media. David Katz, otro de los... fue presidente del Colegio Americano, seguro que lo conocen, es uno de los nutricionistas, médicos nutricionistas más prestigiosos del mundo, intachable, realmente tiene una postura bastante interesante sobre la prescripción. David Katz también estuvo con nosotros en el curso, el primer módulo lo dio David Katz, que habló sobre la pandemia del COVID y la medicina de estilo de vida, y actualmente Beth Freites es la presidenta del Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida, que tiene una relación personal de amistad y estamos trabajando en muchos proyectos, ella es Beth Freites, se especializó en psicología, medicina, en coaching, o sea, es muy importante, y también hicimos Alianza Don Harvard, y Beth Freites estuvo varias veces, y escribió uno de los capítulos de nuestro libro. Dan Wettner es un periodista y explica las blue zones, las zonas azules, que también tienen mucha relación con la medicina de estilo de vida, son las zonas más longevas del mundo, del mundo. Estamos hablando de Loma Linda, de Nicoya, de Cerdeña, de Icaria, de Okinawa. Bueno, ellos viven mucho más tiempo y obviamente no están comiendo plant-based puro, ni hacen maratones a diario, o todo el fin de semana una maratón, o bueno, no, simplemente se conectan, viven más porque tienen un sentido de vida y porque hacen la medicina de estilo de vida. Y esto era el pasado, ¿no? Más frutas, más vegetales, no tanta comida procesada, más juego, más conexión. El presente es... Siguiente, ahí está. El presente es esto. Bebidas azucaradas, tirados mirando la tele, sobrepeso, obesidad. Algo que me gustaría hablar también, el tema de... Es una charla que tuvimos atrás, pero es un segundo. El tema del sobrepeso y obesidad está generando grandes complicaciones, pero no debo decirle que no veo gente con sobrepeso sana. O sea, tener sobrepeso aumenta el riesgo, pero hay gente con sobrepeso que es saludable. O sea, no, porque si no vamos a estigmatizar mucho y eso tampoco está bueno. Y de hecho en las Blue Zones el promedio de BMI no siempre es el adecuado. Si no, me parece que ahí es donde juega la medicina del estilo de vida y los pilares y la comida primaria que después voy a comentar un poco más. Mirá, este se lleva a pasear el perro con un auto. Bueno, genial, ¿eh? Entonces el mundo fue avanzando desde la revolución industrial hasta la área digital que tenemos. O sea, todo digitalizado hoy en día, que no tenemos que ir al banco. Tenemos el Rappi que nos va a comprar a la farmacia. No es necesario movernos nada. O sea, desde eso, ahora estamos realmente en una etapa completamente alterada. Voy rápido por estas cosas, porque la televisión, la tecnología, cambió la era, aumentó la expectativa. En 1950 años, hoy es de 80. Entonces fue cambiando el mundo con vacunaciones, con toda la parte del quirófano, los avances en la tecnología médica, todo esto, las terapéuticas, farmacológicas. O sea, realmente el estilo de vida que tenemos hoy está orientado hacia la tecnología y el consumo. Eso es lo que nos está generando las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, como estábamos diciendo, la expectativa de vida depende principalmente de nuestras enfermedades que vamos construyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque las enfermedades infecciosas, si bien ahora estamos viviendo un tiempo muy complicado con el COVID, que es algo que tiene que ver seguramente con un montón de eventos que han pasado, especialmente la zoonosis, como sabemos nosotros. Pero la gente se muere de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Simplemente, y cáncer, ¿no? Entonces la medicina del estilo de vida viene, viene para volver al origen de la patología. O sea, ir y cerrar la canilla y no poner más mopas en el piso para secar esa canilla que está continuamente abierta. Entonces nosotros tenemos seis pilares fundamentales, que es una alimentación integral basada en plantas, que en inglés se llama plant-based diet, o whole food plant-based, lo pueden escuchar así. O ahora, el colegio, por ejemplo, de medicina del estilo de vida en Harvard, ya lo está llamando plant-forward. ¿Por qué? Porque mucha gente en el medio, mucha gente no hace plant-based 100%, o sea, la gran mayoría de la gente no lo hace, o no lo sostiene en el tiempo. Entonces, si hay un plant-forward, si hay un movimiento de la comida chatarra, basura, yo le llamo dieta DAM, dieta argentina mediocre, que es galletitas, bizcochito, asado, eso es lo que no es. De la DAM a progresivo o plant-forward. Después tenemos actividad física regular, que es fundamental. El sueño reparador, el manejo de estrés, eliminar oídos tóxicos, y este punto, relaciones sociales saludables, conectividad social, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, conectarnos por un bien común, es realmente muy reconfortante para, no solo nuestra alma y nuestro bienestar, sino para nuestra salud. Aunque ustedes no lo crean, eso también. ¿Y cuántas muertes en el mundo son potencialmente prevenibles? Fíjense, 3 de cada 5 personas se mueren en este mundo por enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, punto de reflexión, si nosotros tenemos 3 de cada 5 que se mueren de esto, imaginate que a esta pandemia, que ya existía, que ya las conocíamos, que todos nosotros las tratábamos, se les suma el COVID-19. Y bueno, estamos en una bomba, y más con nuestro sistema de salud y todo esto, pero realmente estamos en un momento muy importante. Todos los días se cae un avión, porque se mueren entre 250 y 500 personas por día, por el COVID-19. Imaginate todas las otras muertes. Principales causas de muerte del mundo, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Es el top 4. Fíjense que todas son potencialmente prevenibles. Es decir, que cambiando nuestro estilo de vida, podemos prevenir más del 80% de las muertes y consultas diarias en el hospital. Entonces, no estamos hablando de una terapéutica banal. Ah, este pibe me está hablando de wellness, este pibe está hablando de... Sí, bueno, está muy trillado, porque Herbalife también te da wellness, Pronocal te da wellness, pero esto es real. Si no cambiás tu estilo de vida, no cambiás el problema que producen las enfermedades. La medicina de estilo de vida es una herramienta súper poderosa. Y hay algo que tiene la medicina de estilo de vida, que es la relación médico-paciente y el equipo multidisciplinario. Y no se trabaja solo. Fíjense los obesos en Argentina, y vuelvo con lo anterior que estaba diciendo. El obeso, y especialmente la obesidad mórbida, grado 2, 3, y todo eso, eso conlleva muchísima inflamación y muchísimo riesgo. Vamos a ver un poco de estudios, y después sí voy a cerrar con el tema de las cosas de Samer. Pero fíjense, el estudio InterHeart, nueve factores de riesgo asociado al estilo de vida, a medida que nosotros aumentamos un riesgo, si los combinamos todos, o sea, nueve factores, 90% de riesgo. ¿Y cuánta gente conoce? Yo la otra vez me hice los estudios, yo tengo celiaquía, y me tengo que hacer los estudios, me medí la APOB de APOB, nunca me la medí. Me tengo APOB de 80, o sea, una APOB bajísima. Pero digo, si yo le mediría APOB a todo el mundo, y tiene por encima, nosotros la verdad que buscamos por encima, depende si sos coronario o no, pero si tenés por encima de 120, realmente es una APOB depositante. APOB es la partícula, para la gente que no entiende del otro lado quizás, es la partícula que se deposita en las arterias para generar la enfermedad coronaria. Entonces, si vos tenés APOB alta, fumás, tenés diabetes, tenés hipertensión, tenés obesidad abdominal, tenés trastornos psicosociales, no comes frutas y verduras, no haces ejercicio, tomás alcohol, cosa que creo que altísima cantidad de la gente en Argentina lo tiene, 9 factores asociados, 90% de eventos a 10 años. 90% de eventos a 10 años. Paro 10 personas en frente mío con 9 factores de riesgo, 9 hacen eventos, no sé cuántos se van a morir, pero 9 hacen eventos y uno zafa. Realmente el número es tremendo. Es tremendo. Ahí está Litter Hart. Por lo tanto, si nosotros tenemos a nivel mundial una política, aparte lo bueno de la medicina de estilo de vida, que es barata, no es como la medicina funcional que te pide que comas keto, que te llena de suplementos, es inaplicable al mundo. Esto es aplicable a poblaciones enormes, porque lo vemos en las blusones. Entonces, el approach que nosotros tenemos que buscar es que los gobiernos fomenten la medicina de estilo de vida para disminuir los eventos cardíoculares, tal como le dice el Inter Hart. Sigamos. Acá tenemos otro estudio, un estilo de vida saludable, un cambio de estilo de vida, bajo riesgo, y prevención primaria de infarto en hombres. Prevención primaria es no hacerse infarto, a mí me encanta la frase, no fumar salva más vidas que la quimioterapia. No fumar salva más vidas que la quimioterapia. Esto es lo mismo. O sea, cuando ya llegaste a la quimioterapia, también ese es tu tratamiento, fuiste, pero si no fumabas, ¿ok? Entonces, esto está claro. Los eventos, 20.000 pacientes, alimentación saludable, ejercicio, no fumar, no tener tanta obesidad, o no tener obesidad, reduce eventos. Miren lo que es. Fum, se derrumba. Es impresionante. La verdad que es tan fácil, tan saludable, tan... Pero la gente, lamentablemente, que como lo tenés tan trillado, entonces, cambio de estilo de vida y aterosclerosis. Estudio cardia, lo mismo. Cambios de estilo de vida disminuyen eventos. ¿Por qué hablo tanto de aterosclerosis? Yo, porque hago hipertensión, hago nefrología, hago cardiología, y hago en el fondo aterosclerosis, porque me encanta esto también decir, quizás algunos que ya me escucharon, dice, este flaco a veces repite frases, pero no se enferma el corazón, se enferman las coronarias, no se enferma el cerebro, se enferman las arterias del cerebro, no se enferma el riñón, se enferman las arterias del riñón. ¿Y cuál es la enfermedad de las arterias? La aterosclerosis. Es la microvasculatura. ¿Cómo convenzo a los varones? Porque los varones no van al médico, las que más van son las mujeres, y a veces la trae la mujer, al marido, y bueno, ¿y cuándo viene? Cuando no puede solucionar los temas. ¿Pero cómo convenzo? La aterosclerosis da disfunción eréctil. Entonces, este es el principal problema, la disfunción eréctil, y los hombres vienen y consultan. ¿Cómo? Lifetime Medicine. Y he visto muchísimos pacientes que han revertido disfunción eréctil con Lifetime Medicine. Mírense, miren esto, una forma de medir nosotros, enfermedad coronaria, es a través del calcio intracoronario, y vemos que un estilo de vida saludable se asocia con menor calcio intracoronario. Así que esto, podemos ir mostrando, puse algunos estudios, porque como no conocía muy bien la audiencia, sé que hay muchos que dudan de este tipo de terapéuticas, y la verdad que hay tantos estudios, podría poner miles más. Pero bueno, el Interheart, el Interstroke, acá tenemos un estudio de 32 países, 10 factores de riesgo, y disminuimos riesgo de ACV en Chicago, fíjense, a medida que vamos sumando, factores de riesgo, más eventos, más eventos, 1, 2, 3, cuanto más protegidos estamos, ¿cuál es nuestra protección? Un estilo de vida saludable. Entonces, cambio de estilo de vida, reduce enfermedad cardiovascular, cáncer, algunos tipos de cáncer, están probados, Dean Ornish probó cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon, cambio de estilo de vida, con reducción de colesterol, miren lo que hace el cambio de estilo de vida, reduce 50% el colesterol, 6 puntos de presión arterial, yo no creo que haya ninguna pastilla, yo en lo personal nunca vi, haber reducido con antiproteinúricos, en pacientes renales con proteinuria, la proteinuria de manera tal, o tan efectiva como lo hice con la extra, abandonar el tabaquismo reduce 50% de infarto, matar un peso saludable 35 a 55, el riesgo de enfermedad coronaria, revisar al menos 150 minutos de ejercicio 35 a 55, y consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras, entre 20 y 25, todo eso reduce enfermedad coronaria, y si yo puedo reducir enfermedad coronaria, listo, está todo dicho, estudios de Framingham, estudios largos, así existiendo, los hombres con factores de riesgo estables tenían 5% de desarrollo de placa, en cambio los que no tenían factores de riesgo estables, 69, listo, está todo escrito muchachos, no hay mucha vuelta, pero bueno, el Mr. Fit, puedo estar todo el día mostrando los estudios A21 y A22, el Mr. Fit me parece importante también, porque reduce eventos, tener un estilo de vida saludable, y además aumenta años de vida, no solo aumenta años de vida, sino que aumenta vida a los años, ¿qué quiere decir eso? Que aumentar vida a los años es calidad de vida, porque morir no va a morir todos, nadie salió vivo acá, el tema es cómo vivimos los años por vivir, si los vivís discapacitados, tomando pastillas, con disfunción eréctil, como dijimos antes, que eso a los varones se lo tienen que poner, porque eso es fundamental, porque es la única forma en la que consulten, o vivís pleno, con calidad, con lucidez, con capacidad, etc. Yo estudio A21 y A22, más de 60.000 pacientes, ustedes saben, no puse todo, pero realmente, a medida que haces una alimentación cada vez más, plant-based, menos diabetes, menos obesidad, menos hiperfección, menos todo, realmente más sobrevida, estudiar de las enfermedades, este es incontrastable, 4 millones de personas, sin tabaquismo, BMI 25 activas, por 150 minutos por día, disminución del alcohol, todo eso disminuyó, 82% los eventos cardiovasculares, creo que mostré, demasiada evidencia, ya creo que deben estar superadas, puedo mostrar, 3 horas más de evidencia, pero no lo voy a mostrar, por lo tanto, podemos decir que un estilo de vida más saludable, será, mucho más a favor de nuestra sobrevida, menor tasa de infarto, mejor ritmo evacuatorio, la gente cuando empieza a comer 40 gramos de fibra, de a poquito, doctor, ¿por qué no me dijo que el programa CardioFood era laxante? Y yo le digo, no, mirá, si lo vendo de esa manera, no sé si voy a vender mucho, quizás sí, pero bueno, la verdad, es que la tercera semana del CardioFood, todos, nosotros ya tenemos puesta en la clase, el papel higiénico, y todo el mundo sigue, doctor, y te aplauden de pie, y después los varones te dicen, gracias doctor, no sé por qué estoy mejor sexualmente, tengo más energía, me siento mejor, y realmente eso lo vemos, seis pilares, grábenselo, en el estilo de vida, y esto reduce, reduce todo lo que estuvimos hablando, pueden fijarse, en este paper, cuáles son las competencias del médico, o nutricionista, sé que hay nutricionistas, de medicina de estilo de vida, que ya están pautadas, y son las que deben aprender en los cursos, nosotros tenemos nuestro curso avalado por ELMO, que es European Lifetime Medicine Association, y juntamos las mismas competencias, estuve en la elaboración de todo el programa, así que aprender estas herramientas, de inicio de eventos cardiovasculares, renales, Alzheimer, algunos tipos de cáncer, y muchas patologías más, no voy a meter con las autoinmunes, pero también las autoinmunes, artritis, reumatoidea, lupus, etcétera, entonces, los factores a tener en cuenta, otros que no, dependen de nosotros, genéticos ambientales, eventos adversos en la niñez, conocimiento de la salud de la enfermedad, barreras lingüísticas, esto, falta de confianza en el servicio de salud, y las faltas de inmunizaciones, son cosas, que tenemos que tener en cuenta, y realmente, se relacionan con el resultado final, la salud se construye, depende de los seis pilares, y acá están los diez tips, para que se lleven, realizar actividad física regular, mantener un peso saludable, abandonar el tabaco, eliminar sustancias tóxicas, en general, actividad sexual responsable, adecuado balance psicológico y social, evaluar las violencias y lesiones, que estamos viendo mucho, más en los confinamientos, calidad ambiental, que es muy, muy importante, porque hay gente que no tiene acceso a comida saludable, directamente, y veis, se compra un pati, un chori, y bueno, es lo que tiene, y se está destruyendo, inmunización, y ese acceso a la salud. Quiero mostrar un poco, de lo que estuvimos haciendo en Latinoamérica, este es el congreso, el primer congreso de medicina de estilo de vida, que hicimos a nivel latinoamericano, esta es la asociación que les comenté recién, que hicimos con Elmo, Hannes es el director del curso de certificación europea, que hizo una unión estratégica, también tenemos gente de Brasil, de México, de Perú, el que lo ven siempre es Johnny de la Cruz, que es el presidente, que está en el medio acá, y el que está acá, él, es mi amigo personal, aparte, trabajamos en todos los proyectos latinoamericanos, es Johnny de la Cruz, que es el presidente, de la latinoamerican lifestyle medicine association, y trabaja en la universidad Ricardo Palma, la tercera universidad más importante de todo Perú, y una de las más importantes de Latinoamérica, trabajamos con la cátedra de medicina de estilo de vida, acá está lo que hicimos, el curso con Beth Freites, el programa internacional, que empezó en octubre, y ahora empieza en agosto, hicimos convenio con todas las universidades de Argentina, hay dos universidades, la UAY, la Barceló, está Samer, obviamente que contribuye, está la Universidad Dentista también, la Universidad Dentista de Plata, va a salir ahora, ya lo terminamos, el primer libro, del cual me siento enorgullecido, de ser parte de los autores, los autores son Johnny, Nahum, que es el vicepresidente, yo, y Baña, que es de Brasil, que también está liderando muchas cosas de medicina de estilo de vida en Brasil, acá cuando dimos una charla en el Colegio de Perú, acá cuando dimos una charla para los estudiantes, estamos trabajando, pronto va a salir la primer cátedra de medicina de estilo de vida, acá en la Universidad Abierta Interamericana, mi idea es, o nuestra idea de Samer es crear nuevas cátedras, esta va a ser una optativa, este simposio fue internacional, y lo hicimos en Perú, para los estudiantes de todas las universidades de Lima, Perú, que tuvo un montón de convocatorias, y fue instalar el tema de la medicina de estilo de vida, con la gente en Perú, aquí en Argentina se hizo un congreso, en Puigari, con el Sanatorio Adventista, que fue el primer congreso de medicina de estilo de vida, y estuvo también John, y estuvo Lujón, y estuve yo, acá dimos una conferencia en Perú, también a los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, el congreso de nutrición vegetariana, que también tiene que ver con la medicina de estilo de vida, que se hizo en Puigari, obviamente antes de la pandemia estaba todo esto por hacerse, se cerró, probablemente se haga virtual, la Sociedad Argentina de Medicina de Estudio de Vida, como ya explicó antes Laura, es una sociedad de carácter científico, que tiene como objetivo promover los hábitos saludables, para prevenir y tratar las enfermedades crónicas no transmisibles, y así mejorar la calidad de vida de la población, y prolongar la longevidad. Y es la única, como se habrán dado cuenta, que está avalada por Latin American Lifetime Medicine Association, trabajamos en conjunto, en un consorcio de diferentes sociedades, como el Colegio Mexicano, el Colegio Colombiano, y trabajamos a nivel latinoamericano, uniéndonos en el curso, que les comenté antes, y ahora vamos a armar un directorio, de médicos y nutricionistas, y health coaches, que hicieron el curso de Medicina de Estudio de Vida, estamos próximamente a, bueno, ya hay 140 personas preinscriptas para el de agosto, así que va a ser un curso muy, muy, muy interesante, no es barato, vale mil dólares en este momento, pero si se asocian a SAMER, probablemente podamos hacer un descuento especial. La verdad es que el curso fue increíble, también participamos nosotros, ahí está el doctor Ariel Krasin, que es uno de los fundadores del curso Bianual de Cardiología, curso de posgrado, acá está nuestra presidenta Marcela Manuza, estamos haciendo jornadas de alimentación y lactancia, ahí vemos a Manuza, la licenciada Cacela, que también es parte de SAMER, está la doctora Celeste Esliman, la doctora Eva Anderson, el doctor Toto Viviani Rossi, que tienen, por ejemplo, el curso de posgrado de alimentación basada en plantas, entonces estamos trabajando a diferentes niveles, nuestra idea es formar ahora grupos de trabajo de las diferentes disciplinas de la medicina de estilo de vida, en el que se involucra, no solo de alimentación, porque sabemos, verdaderamente, todos los estudios que les mostré son estudios combinados, de estilo de vida saludable, muy probablemente, si solo tomamos la alimentación, nos faltan las otras variables, vos podés comer perfecto, pero si tu vida es un desastre, te es un sentido de vida, tus conexiones son malas, dormís mal, te drogas, fumas, que si tomás mucho alcohol, verdaderamente, tu estilo de vida va a ser un desastre, entonces, nosotros buscamos eso, calidad de vida, no buscamos, en absoluto, gente delgada, firma, eso no es lo que buscamos, tampoco buscamos gente que vaya a correr una maratón todos los fines de semana, o que sea un ejemplo, no, acá, la clave es, crear hábitos saludables, sacar a la gente del riesgo, y ponerla en un estilo más saludable, por eso también estamos incursionando en la medicina culinaria, que es una nueva disciplina de la medicina, esto surge de Lifestyle Medicine de Estados Unidos, bueno, ella es Yael, es mi esposa, trabajamos, digamos, a la par, tenemos pacientes en conjunto, el año pasado, en nuestro programa, pasaron más de 120 personas, y estamos armando ahora el 8 de mayo, esto de medicina culinaria, que tiene el currículum de Estados Unidos, porque Yael, se está formando en medicina culinaria en la Universidad de Harvard, donde tiene dos steps, que, esto en inglés, obviamente, donde tenés la medicina culinaria base, y después Hanson, que es el trabajo con los pacientes, y lo bueno de la medicina culinaria es traducir un poco lo que el nutricionista o el médico nutricionista o el médico de estilo de vida prescribe al punto tal de que el paciente empiece a cocinar, porque yo qué sé, muchas veces me ha pasado, y gracias a Dios, estoy trabajando con Yael y me saco este problema de encima, porque yo, cocinando, no soy muy bueno, o nulo, muchos pacientes me dicen, bueno, ¿cómo aplico las lentejas? ¿Qué hago con la quinoa? El doctor me dio semillas, ¿qué hago? Y bueno, la verdad, lo indicó el nutricionista, está perfecto, es para vos, anda con Yael, te explica las recetas, te hace health coaching, bueno, es fundamental para el equipo de salud, para mí, tener esta figura, y esto es algo que va a ir creciendo, porque está orientado, justamente, a esa alimentación preventiva, reversiva, que es lo que estamos buscando, y bueno, y el programa CardioFood, que nosotros lo estamos haciendo ya hace varios años, es un programa de ocho semanas, donde hacemos reversión, la enfermedad de esa hora, estamos haciendo más individual, pero realmente, se nos ocurren muchas cosas, para poder mejorar, son programas basados, en los programas que nombré previamente, tuve la posibilidad, de ir a muchos congresos, en medicina de estilo de vida, y conectarme, con toda esta gente, y aprender, cómo se arquitectura, un programa de estilo de vida, y tiene similares resultados, ahora vamos a publicar, en la revista, de la Ricardo Palma, como proyecto final, del curso, que eso sí, lo que tiene bueno, es que hay que escribir un paper, para terminar, y recibirte del curso, de medicina de estilo de vida, lo que evaluamos, fue la valoración subjetiva, de salud, de los participantes de CardioFood, en base a las encuestas posteriores, y realmente fueron, muy categóricas, creo que estoy justo en tiempo, me quedan dos minutos, siempre me gusta cumplir, en tiempo y forma, porque realmente, es una falta de respeto, para el que sigue, para el programa, esto que lo vivo, todos los domingos, cuando hago el curso, realmente es muy muy importante, así que, quería agradecerles a todos, creo que se han llevado, un pantallazo general, de lo que es la medicina, de estilo de vida, y estoy abierto, a todas las preguntas. Bueno Gabriel, muchas gracias, muy clara, tu exposición, qué importante esto, mientras suena, esperamos, a ver si alguien quiere comentar algo, hacer algunas preguntas, ah, Vani, querés hablar? Ah, sí, quería, primero agradecerle, a la participación, la verdad que hermoso esto, ya cuando, aparte cuando empezaste, contabas lo de tu paciente, que justo la iniciación, a la jornada, fue un poco, cuál era nuestro granito de arena, cuál era nuestra gotita de agua, para apagar un incendio, entonces, como vos dijiste, esto era un break, y esta energía de generar estos espacios, y que todo el mundo conozca, que están ustedes haciendo medicinas, desde el estilo de vida, las nutricias haciendo soberanía, todo esto, es esta cosa, como expandir una masa crítica, de lo que sí podemos, estuvimos hablando de, los no, ya lo sabemos, que sí podemos, bueno, todo esto sí podemos, y quería compartir esto, como vos decías, la fruta, dejar de fumar, es mucho más económico, y tiene mejor resultado, que la quimioterapia, que en todo es expansivo, pero estamos tan intoxicados, tal cual, yo hablo siempre con los pacientes estos, le digo, ¿qué hay que hacer? Y come más fruta y camina, viste, y parece chino básico, que le digas eso, entonces, digo, bueno, pero mira, si te diagnostican algo, y te dicen, a tal hora, tenés que ir a darte tal medicación, va a tener una prioridad absoluta en tu vida, bueno, pone en ese horario, el salir a caminar, el despejarte un rato, el, pensarlo así, porque eso es lo que te previene, y quería compartir un cuentito, si me permiten, lo que dije, es que a mí me encanta, es muy simple, que es de la época que había maestros, que enseñaban a sus discípulos, monjes, a hacer cosas, y hay un congreso de los mejores maestros, a ver cuál iba a ser el maestro elegido, entonces estaban los alumnos debatiendo, ¿no? por qué estaba su maestro ahí, que era el mejor de todos, y uno dice, no, el mío va a ganar, porque el mío hace teletransportación, y aparece el otro y dice, no, el mío va a ganar, porque el mío mueve objetos con la mente, bueno, y cada uno, sí, y hay uno que no decía nada, y le dicen, ¿y vos por qué estás acá? ¿Tu maestro qué hace? Mi maestro come cuando hay que comer, dorme cuando hay que dormir, y todos se le rieron en la cara, ¿no? Y dice, perdón, ¿alguno de ustedes come cuando hay que comer, dorme cuando hay que dormir? Bueno, por supuesto el maestro elegido como, el gran maestro fue ese, que comía cuando había que comer, y dormía cuando había que dormir, ese cuentito me parece tan gráfico, de cómo intentar la medicina del estilo de vida, que es volver a lo obvio, volver, hay que volver a lo obvio, hay que volver a comer una fruta, y a salir a caminar, y a tener el domingo un poquito más calmado en familia, y recuperar el diálogo con los amigos, es tan obvio lo que hay que hacer, que nos cuesta un montón, es más fácil, ¿no? Pelearnos con el sistema de salud, y este, buscar medicina y todo, cuando ya tenemos que atajar penales, así que bueno, Estoy de acuerdo con vos, creo que es un sistema de enfermedades, no un sistema de salud, y estoy también de acuerdo con vos, porque, viéndolo, a mí me genera ingresos, los ingresos, el enfermo, no el sano, por eso el sano es, nada, está bien, aunque esté enfermo, ojo, eh, la gente enferma, está enferma silenciosamente, pero no me genera rentabilidad el sistema de salud, o sea, yo vivo de las cinecoronariografías, de la cirugía del corazón, de las neurocirugías, pim pum pam, de las internaciones, eh, también, el médico vive, vive, hay especialidades, en las que se viven, de ciertos medicamentos, yo qué sé, hay medicamentos que te llevan a diferentes congresos, hay una frase que está buena, eh, los hipolipeniantes, no solo bajan el colesterol, sino que llevan a muchos médicos, a diferentes congresos, qué quiero decir con esto, o sea, hay un interés atrás, realmente, de medicalizar la cosa, y que la medicina de estilo de vida, tiene un campo muy difícil, pero a quién le importa la medicina de estilo de vida, ojo, eh, donde se abre un nuevo nicho, hay un nuevo negocio, o sea, las prepagas, los seguros, necesitan de la medicina de estilo de vida, me pongo, me saco el del hospital, me pongo el de la prepaga, quiero gente más sana, quiero gastar menos, y lo único donde vos podés gastar menos, es en gente consciente de enfermedad, gente que esté educada, que sepa lo que le hace bien, y lo que le hace mal. Yo quería aportar algo, que me parece súper interesante, lo que planteás, porque, digo, hay un reclamo también, ¿no?, de la gente hoy en día, que quizás llega, por ejemplo, no sé, yo soy nutricionista, que llega por la alimentación, dice, no, pero el médico, no encuentro ningún médico que comparte mi alimentación, más a plantas, o que subestima, porque me dan miedo los laboratorios, y subestima mi mala alimentación, o no me lo dicen las parejas de quienes sí consultan, entonces es como, que haya cada vez más capacitación dentro de la medicina, que hable de eso, también es como muy, muy progresista, me parece, ¿no?, como es como muy avanzado, y que la gente pueda ir a esos lugares, y encontrar esa mirada, bueno, que van a siempre plantear, como de vida integral, ¿no?, de salud, de mirada, de salud integral, que al menos las nutricionistas no, no tenemos como esa bajada de línea, y a veces cuando la llegamos, no encontramos como la medicina que acompañe eso, porque no sé si es como se dice, pero la medicina hegemónica tampoco lo hace, a veces por el mismo sistema que funciona colapsado, el médico que tenía ganas, o tenía el impulso de ser así, el sistema lo arruina, por decirlo de alguna forma, porque lo colapsa, o sea, mi novio es residente de primer año, y es decir, y esto también te lo hace el sistema, ¿no?, como que te va arruinando poco a poco, porque te presiona, y promueve lo diferente a lo necesario, o lo subestima, como eso que recomiendan ustedes, como salir a caminar, y de hecho la gente te pregunta, como, ay, me preguntaste si dormí bien, como, ¿cómo estoy? Entonces me parece que, me parece buenísimo que eso llegue a Argentina, digamos, que ustedes se dan de zapata acá. Está muy bueno lo que opinás, también, yo vengo de la medicina en general, no me voy a poner en la guardia a un tipo con infarto, decirle, vas a tener que comer la alimentación integral, vas a tener que estar muriendo, o sea, hay un grupo, hay que saber, hay algo muy interesante, Edward de Bono, que se habla del pensamiento lateral, y también habla de los diferentes sombreros que hay que ponerse, entonces, creo que, hay gente para pastilla, creo que hay gente para pastilla, y chicos, no gasten su tiempo, o sea, si quieren gastar su tiempo, no tengo problema, yo en la persona no lo gasto, hay gente para pastilla, hay gente para cirugía, doctor que me da, pim, pum, pam, hay gente para hábitos, un porcentaje, que ojalá esté creciendo, que espero que crezca, y después está, realmente la medicina soluciona muy bien las urgencias, apéndicitis, neumonía, todo eso, las enfermedades infecciosas, la medicina convencional, estamos hablando de alopática, realmente, para la enfermedad aguda, es excelente, ahora, para la enfermedad crónica, tenemos un agujero, que nunca nadie me lo resolvió, pero esto, fue desde el día que, en medicina interna, aparece dentro de las enfermedades crónicas, infarto, yo digo, pero qué raro, si el infarto es algo que pasa un día, no, pero el infarto lo construiste, durante 20 años atrás, me dice el profesor, y qué le dimos durante 20 años, nada, venía el tipo a la consulta, le mirábamos los análisis, le decíamos, está todo bien, le damos la estatina, el antihipertensivo, y chao, y ahí terminó la consulta, y eso es lo que tiene para ofrecer la medicina, convencional, alopática general, alopática general, del cual no estoy en contra, y vivo de eso, pero quiero decirle que, hay un vacío enorme, también, tengo que decir, de que dentro de ese vacío, entran, pseudociencias, inservibles, poco comprobadas, que terminan generando otro daño, pero bueno, creo que la clave está, y el concepto está, en que nosotros, a través de la medicina, pudimos documentar, y hay un montón de papers, que documentan, mejoramiento, de la enfermedad cardiovascular, que eso, eso ya es incuestionable, o sea, mejorar una enfermedad, arteriosclerótica, es algo incuestionable, cánceres, cáncer de próstata, cáncer de colon, eso lo vimos, y después, esclerosis múltiple, hay una doctora, recomiendo, Saray Santik, tiene un libro, de los seis pilares de medicina, de la vida, es médica, también se comunica bastante con nosotros, y ya revirtió la enfermedad, esclerosis múltiple, con Lifestyle. Así que nada, hay mucho para hablar, y realmente, me parece interesante el nicho. En resumen, como dijiste vos, ¿no, Gabriel? Para avanzar, hay que volver a los orígenes, ¿no? Para estar mejor, tenemos que recordar, como era todo antes, ¿no? Hoy, hay un tema de que, bueno, tenemos todo más al alcance de la mano, práctico en algunas cuestiones, en algunos aspectos, pero en otros, hemos tenido, por esto, un retroceso, ¿no? Por lo menos, en nuestra sabía, en nuestro estilo de vida. Hay una frase, que se la pueden guardar, que seguro la conocen, pero es de Michael Pollan, que él escribe, es un periodista, escribe sobre alimentación, pero resumen, lo voy a decir en inglés, después lo voy a decir en español, que dice, eat food, o sea, come comida real, not too much, o sea, no tanto, y mostly plants, o sea, mayormente plantas. Ya está, es eso, no, come comida, comida, no te des mucha vuelta, no mucho, o sea, nosotros buscamos, realmente, fíjense en la teoría de los okinagüenses, el ara chibú, o sea, comer el 80 del plato, y mayormente plantas el arco iris. Ya con eso resumiste todo, hace un poco de ejercicio, trata de relajarte, buscó un sentido en tu vida, pero si el primary food, o sea, lo que es, la alimentación primaria, no anda bien, todo repercute en el secondary food, o sea, la comida primaria, es tus relaciones, ya sea de parejas, sociales, tus finanzas, el ejercicio, y tu sentido de vida. Si todo eso no está bien, comes mal, dormís mal, no haces ejercicio, el resultado es la enfermedad. En cambio, si eso lo corregís, probablemente, empieces a comer mejor, empieces a mejorar tu sueño, y así vas a ir viendo resultados en la salud. Y sí, por eso, y celebro esto que contaste de la cátedra, digo, qué importante que ya esta tiene que ser más fácil, formación de base, no solo una conciencia de vida, que deberíamos tener todos, recuperar estas cosas tan simples que hemos perdido, ¿no? Pero por lo menos que ya en la formación esto se presente de esta manera. En nutrición nos la pasamos diciendo todo, no podemos creer todo lo que no se estudia en la facultad, ¿no? Decimos, ¿cómo una nutricionista no está formada? Tenemos un listado de todos los... Bueno, celebro que ya la medicina del estilo de vida empieza a entrar en cátedra, en grado, digamos, tiene que ser un básico para cualquier profesional de salud. Recordar lo obvio, que es dormir bien, comer una manzanita. Y para el médico, a veces, que también tiene hábitos muy malos, el tema de... En la cátedra de medicina del estilo de vida que estamos incluyendo, estoy incluyendo la parte de culinary medicine, fíjense en algunas cátedras de Estados Unidos, que directamente incluye al médico en la cocina, pero no es solo el médico, es la nutricionista, es el enfermero. Todos sabemos, y yo ya lo sé de entrada, que esto no es una actividad puramente médico. El médico le puede dar cierta credibilidad en cierto punto, pero prescribir hábitos saludables lo puede prescribir cualquiera, al igual que alimentación saludable. Lo que pasa es que hay veces que esto rosa el uso de excesivos suplementos, alimentos o alimentos restrictivos, o estos ayunos prolongados, que, bueno, no tiene nada que ver con lo que es la medicina del estilo de vida. Lamentablemente, todo este espacio de wellness o bienestar, es muchas veces entrado... Por ejemplo, el coaching. A mí me encanta el coaching. Yo hice coaching, hice la carrera de coach. Pero en el medio, con la palabra coach, metes cualquier cosa. Entonces, se bastardea algo noble con gente inútil. Y bueno, ahí está el problema. Me parece que el problema no está en la herramienta, que es muy buena, sino la gente que lo termina haciendo, muchas veces. Pero bueno, así es la vida. Prevalecerán los mejores, los que se formen, los que tengan evidencia, la escritura. Nosotros hicimos este trabajo, estamos armando otro trabajo más, muy grande, con todos los alumnos. Pero escribir, muchachos, acá hay que mostrar, en Latinoamérica, porque no hay nada en Latinoamérica, de todo esto, de que esto sirve. Porque si nosotros no lo documentamos, no sirve para nada. O sea, agarrar una población, decir que, no sé, ahí estoy viendo, a ver, a ver acá, creo que estaba... Agustina, ¿cómo andás? Ella. Agustina Vázquez, ¿no? Está muy bien, te felicito, ella estuvo en el Congreso de Nutrición Vegetariana, pero por ejemplo, ella tiene un montón de pacientes, ¿no? Un montón de pacientes vegetarianos, y ella documentaría su experiencia, y lo presenta en un estudio clínico, eso le da mucho valor. Porque yo lo citaría en esto, y no citaría al norteamericano del Interheart, ¿entienden? Vanina, en su posgrado, citaría mi estudio, y no citaría el Chief Program. Y eso vale oro. Eso vale oro. Un médico argentino... Y bueno, pero trabajamos, pero no tenemos dónde publicar, a veces, lamentablemente, un país, como Argentina, donde todos tenemos mil trabajos, y tratamos de llegar a fin de mes, no hay tiempo para escribir, pero hay que documentar, porque si nosotros documentamos, eso lo queremos hacer en SAMEV, realmente, perdón, realmente, podemos lograr el cambio que necesita. Nosotros realmente estamos haciendo un trabajo grande, con la cátedra, con los cursos, con todo, en Latinoamérica, pero realmente queremos sumar más brazos, más gente interesada en mejorar la salud de las personas. Muchas gracias, Gabriel, por formar parte, representando a SAMEV, de esta jornada. Es muy valioso. Gracias a ustedes, que nos conozcamos entre organizaciones y damos todo el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todas las organizaciones que forman parte de esto, y espero que sea exitoso. Les mando un saludo enorme. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao.